Más de la mitad de los agentes adscritos a la unidad marítima de Cabo Rojo están reportados como enfermos y la novedad es investigada por la División de Epidemiología del Departamento de Salud. Y es que en un principio, el incidente, según confirmó la epidemióloga del Estado, Brenda Rivera García, coincidió con el hallazgo de un torso en estado de putrefacción en Isla de Mona, donde los agentes realizan rondas preventivas en busca de evitar que indocumentados ingresen a la isla. Llega la solicitud por parte de la unidad de la policía para investigar y pues para eso están nuestras oficinas regionales. Y se comentó que se mencionó el incidente relacionado con el cadáver, pero nuevamente la investigación arrojó que ese cadáver en todo momento fue manejado por el personal del Instituto de Ciencias Forenses, que está capacitado para ello. Según la directora de la División de Epidemiología, Salud Ambiental también participó de la investigación, pero no halló ningún elemento que levantara la voz de alerta, confirmando que se trata de un brote de influenza. Se alega que 16 de 24 agentes se encuentran enfermos en sus casas y que algunos de ellos han visitado algunos hospitales de la zona. Entre los síntomas que presentan son dolores de cabeza, fiebre, vómitos, diarreas y dolor muscular. Todas coinciden, ¿verdad? Caen dentro del periodo de incubación para influenza. Los síntomas son todos consistentes, compatibles con lo que es influenza. Hay personas con pruebas positivas para influenza. Y de las personas que se investigaron, te puedo decir, o de las que enfermaron, que el 95% de ellas no estaban vacunados contra la influenza. En lo que va de año, se han registrado 30.000 casos de influenza en la isla. El Departamento de Salud hace un llamado a los ciudadanos para que estén atentos a los síntomas y que detenerlos no acudan enfermos a sus trabajos o escuelas. A nivel regional, el subdirector de salud, Eduardo Padilla, dijo a noticias locales no tener información sobre la mencionada investigación. En el oeste les informaron Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.